Sobre los hechos que motivaron la protesta hoy en el Llanito, es decir, por la tercerización de las operaciones de equipos propios del subsuelo, Ecopetrol ya se había pronunciado el pasado 23 de agosto cuando la protesta se dio en Campo Cazave. Según la compañía de Petróleos, este cambio genera una mayor participación laboral de personal de las comunidades. Ecopetrol informa que la Gerencia de Desarrollo y Producción de Mares avanza en el proceso para poner en operación los equipos propios del subsuelo para el mantenimiento de pozos, a través de un modelo que vincula la participación de empresas aliadas con experiencia en este tipo de actividades. Este cambio genera una mayor participación laboral del personal de las comunidades del área de influencia, tales como cuñeros, encuelladores, maquinistas, patieros, mecánicos, electricistas, operadores de montacarga, entre otros. Ecopetrol sostiene que este cambio permitirá la reactivación económica de la zona con la contratación de bienes y servicios por más de 250 millones de pesos mensuales. El nuevo modelo tiene en cuenta la dinámica y requerimientos propios de las operaciones de WorkCover y WorldServices en todos los campos de la Gerencia de Mares, así como los impactos derivados por la pandemia COVID-19, la disponibilidad y las condiciones técnicas de los equipos propios. Además, permitirá continuar con acciones que generan la reactivación económica en la zona con la contratación de bienes y servicios por un valor promedio de 250 millones de pesos mensuales. Este nuevo modelo tiene en cuenta la dinámica de las operaciones de mantenimiento de pozos en la Gerencia de Mares y del Río.